Si no te conociera, si no estuviera aquí, no habría encontrado la alegría de vivir. Sientes melodías que brotan en tu voz, que calma ni a paz igual mi lucha interior. Y aunque somos diferentes, nos une una obsesión. Cantar es nuestra vida, y mi música es tu voz. Cuenta con mi vida, que hoy la doy por ti. Mi pasión la quiero compartir. A tu lado me siento seguro, a tu lado no dudo, a tu lado yo puedo volar, a tu lado hoy brilla mi estrella, a tu lado mis sueños se harán por fin realidad. A tu lado. Estamos hoy unidos, cantando esta canción. Mañana separados, pero unidos está el corazón. Y aunque somos diferentes, nos une una obsesión. cantar es nuestra vida, y mi música es tu voz. A tu lado. A tu lado me siento seguro, a tu lado no dudo, a tu lado yo puedo volar, a tu lado hoy brilla mi estrella, a tu lado mis sueños se harán por fin realidad. A tu lado. A tu lado. A tu lado. A tu lado. Mi música es tu voz. A tu lado. A tu lado. Mi música es tu voz. 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 Mi música es tu voz. A tu lado. A tu lado. Mi música es tu voz. Mi música es tu voz. A tu lado, a tu lado, a tu lado, a tu lado, mi música, mi música es tu